Bienvenidos de vuelta a LACNIC on the Move, El Salvador. Comenzamos con el panel de retos y oportunidades con IPv6. En este panel estaremos conversando con varios expertos del tema en aras de conocer cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta y ofrece el protocolo IPv6. Damos la palabra a Alejandro Acosta, ingeniero de I más D de LACNIC, quien moderará el panel y presentará a los panelistas, además que explicará la dinámica con las preguntas y respuestas. Adelante, Alejandro. Hola, muy buenas tardes o buenos días. En esta oportunidad vamos a tener un panel que en lo personal me encanta el título. Creo que puede ser muy valioso y muchos de nosotros vamos a poder aprender del mismo. Vamos a tener tres expertos, dos personas del propio Salvador, una persona de Guatemala, dos personas del mundo universitario y una persona que viene del mundo de ISPs. Bueno, ya César explicó un poquito de qué vamos a hablar en este panel. Y ahora vamos brevemente a decir la dinámica del mismo. Vamos a tener tres expositores. Cada expositor va a tener una pequeña presentación, van a poder hablar un poquito sobre el mundo de IPv6, enfocado indiscutiblemente en el mundo de retos y oportunidades. Y posteriormente lo que vamos a llevar a cabo es una ronda de preguntas. Para esta ronda de preguntas voy a solicitar cortesmente el apoyo de todos ustedes para realizar preguntas a los panelistas. Escúchenlos bien. Vamos a ver de qué conversan, de qué tratan. Y en base a ellos vamos a realizar las preguntas. Voy a describir, a decir la biografía de cada uno de ellos de manera muy breve. Aquí tenemos, por ejemplo, al señor Carlos Brand. Él es director de investigación e innovación del Instituto de Electrónica de la Universidad de Don Bosco. Es ingeniero eléctrico. Tiene un posgrado en Technology Management, en sistemas embedidos. Tiene una maestría y estudios doctorales en el mundo de investigación de la tecnología, de trabajo en la tecnología. Y tiene mucha experiencia en el área de compañías de telecomunicaciones. También vamos a tener al señor Mario Ruiz, que es de la Universidad Francisco Gavidia. Él es el director de tecnología de sistemas de la universidad. Coordina el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información, CITI. Es ingeniero informático con una maestría en redes y computadoras. Y una maestría en ciencias de la computación. Además tiene un doctorado de ciencias de la computación y tecnología de la información, con distinción cum laude. Adicionalmente tenemos al señor Miguel Antonio Palacio González. Él tiene más de 20 años de trabajo en el área de telecomunicaciones, específicamente asociado a redes y temas. Gerente de ingeniería IP, Networking and Video Corps. Responsable directo de la evolución de redes de transporte Legacy, MPLS, y su evolución a Segment Routing. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar en el mismo orden que el cual describí. Carlos, por favor, adelante, comienza tu presentación. Muchas gracias y bienvenido y te agradecemos que estés con nosotros. Muchas gracias. Buen día a todos. Paso ahorita a presentar un poco los slides. En virtud de que el tiempo es corto, pues, vamos a hacer una presentación un poco sobre la experiencia que nosotros hemos ido teniendo con esto de IPv6. Realmente nosotros iniciamos a trabajar con esto casi ahí por el 2008, que fue que hicimos un despliegue de IPv6 aquí dentro de la universidad y tratamos en la medida de lo posible. En ese mismo 2008, me recuerdo que hicimos un plan a nivel institucional para poder pasar toda la red y que se moviera nativo con dual stack. Y el problema fue que tuvimos que echarnos para atrás un poco de eso por el lío que todavía sigue persistiendo, que los ISP no publican sus perfijos de 6, ¿verdad? Entonces, bueno, pero desde ahí empezó la experiencia cuando estuvimos trabajando con la red avanzada en raíces y hicimos un despliegue únicamente en la red avanzada y pues ahí se quedó el proceso. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando mucho desde el 2012 con esta parte de IoT y hemos empezado a utilizar ciertas experiencias de IoT que nos han forzado a volver otra vez a IPv6 por el problema que al final lo concluyo como un elemento de latencia, como un adelanto que generó de la conclusión. Este es uno de los primeros proyectos que estuvimos trabajando que fue el trabajo de un áptico, un primer elemento para poder desarrollar un áptico, para poder controlar un brazo de robot. Prácticamente lo que pretendíamos era poder desarrollar las ecuaciones de cinemática inversa de manera directa, ejecutados en la niebla, y que pudiéramos tener una conectividad donde no hubiera una latencia entre el gemelo digital que nosotros teníamos del áptico y el hardware que se estaba utilizando. Un primer problema que empezamos a enfrentar ahí fue que en ese tiempo todavía los despliegues en chips de bajo costo de IPv6 no tenían un kernel para soportarlo. Recién hasta el 2017 empezaron a desarrollarse ya soluciones que soportaban nativo en el chip, el IPv6. Pero en este primer momento nos enfrentamos con esa situación. Y el problema real se daba por el proceso de ejecución. Cuando nosotros pasamos cambiando el controlador IoT con una tarjeta que soportara IPv6, vimos un incremento brutal en los tiempos de respuesta que teníamos del gemelo digital contra el dispositivo que ya estaba creado. Entonces, en ese primer momento volvimos otra vez a, como empezamos a desplegar muchos elementos de IoT dentro de la universidad, volvimos otra vez a la necesidad de volver a entrar con esto de IPv6. Este proyecto disparó otros proyectos donde se hicieron algunos contratos. Lastimosamente, esos contratos siempre se desplegaron con B4 por el problema de los proveedores. Este otro proyecto también fue súper interesante. Ya en el 2019, ya con un microcarnel de FreeRTOS que se utilizaba para los procesadores ESP8266, ya lográbamos el proceso de conectividad punto a punto para lograr un machine to machine. Aquí, ¿qué pretendíamos resolver? Era poner una serie de sensores en una persona que tuviera una prótesis transfemoral con el propósito de poder obtener datos que alimentaran el entrenamiento de una prótesis que iba a estar gobernada a su presión por fluidos de ferromagnéticos. Entonces, se ponían una serie de sensores y lo que queríamos era que el gemelo, en el momento que estuviera caminando la persona en su día a día ordinario, pudiera comunicarse directamente con el dispositivo que estaba siendo entrenado para poder dar una buena respuesta al impacto y que pudieran hablar simultáneamente. Claro, con B4 teníamos el lío de que el sistema tenía que hacer traducciones, ¿verdad? O sea, tenía que pasar por NAT. Aparte de eso, en el país tenemos un problema con los IXP, ¿verdad? Con el NAP, ¿verdad? No hay un intercambio directo. Y cuando nosotros poníamos el proceso de monitoreo en una zona donde no estaba dando el mismo proveedor que teníamos en la zona donde estaban chequeando los sensores, teníamos un retraso significativo. Estamos hablando de milisegundos, pero a la larga eran críticos para el desarrollo que estaban manzando. Igual, hicimos pruebas en este proceso, simulamos una red donde poníamos una serie de dispositivos intermedios para poder comunicar los dos extremos y la simulamos con B4 y luego la simulamos con B6 y prácticamente el rendimiento mejoró casi un 30%. Y este último en el que estamos trabajando es la parte de criptografía que sirve ya para asegurar puntos finales. Un problema que se está teniendo es cómo lograr que los puntos finales IoT, que son dispositivos que tienen poca capacidad, puedan correr cajas de criptografía para poder intercomunicarse. Este proyecto todavía no hemos publicado, aunque ya tenemos un algoritmo que se acelera muy bien y que puede aprovechar parte del Next Header que soporta IPv6 como para que pueda generar una caja de inscripción que puede ir mutando incluso con los mismos mensajes. Entonces no pongo mayores detalles de este proyecto pero se va a postular un paper para esta solución y prácticamente estamos viendo que siempre el rendimiento lo estamos haciendo con redes B6 locales pero también hemos hecho pruebas ya que teníamos un pool, un prefijo ahí asignado de raíces y nos quedó en la universidad todavía ese prefijo de hacer el proceso de comunicación para poder llegar desde la casa de uno de los investigadores contra el laboratorio y ver el proceso de comunicación. Casi siempre el lío ahí era pasar por los proveedores y realmente ahí es donde se ve la necesidad de que los proveedores tengan que anunciar prefijos B6 de manera nativa. El hecho de poder hacer traducciones en el DNS registro cuádruple A, ¿verdad? Que en este proceso nosotros lo podemos acercar con un servidor local pero siempre ese elemento impacta y el lío de, en nuestro caso en el país, se vuelve bastante crítico con la parte del intercambio de tráfico a nivel local. O sea, normalmente incluso ayer estuve haciendo una prueba con este tipo de proyectos, ayer en la noche, para ver si podía lograr un intercambio directo local entre los dos proveedores de mi casa y con la universidad y siempre tenía que dar 27 saltos prácticamente para poder alcanzar un extremo a otro, lo cual hace que el machine to machine se vuelva imposible de implementar o con un rendimiento bastante bajo. Como elemento de conclusión, pues el desafío persistente que siempre tenemos en esta línea es la lentitud que genera IPv4 cuando nosotros lo que queremos es mantener un modelo de comunicación machine to machine. Siempre hay una latencia de transferencia que puede andar rondando entre el 25 y el 35 por ciento de diferencia que se da cuando nosotros utilizamos nativo IPv6 o utilizamos IPv4. Obviamente, otro problema que se genera con el machine to machine cuando nos tenemos que soportar en el cloud que brindan cada uno de los fabricantes de los chips, es que mucho del código queda disponible para los fabricantes. Y, obviamente, para IoT va a ser como un poco interesante poder lograr que si yo tengo monitores en mi casa para ver a mi bebé o alguna cosa así y lo tengo con un modelo machine to machine que esa información no esté siendo vista por terceros. Por supuesto, la pérdida de trazabilidad, lo cual es extremadamente alta, ¿verdad? Solo con quitar el NAT ya mejora significativamente el proceso de comunicación y lo que había mencionado anteriormente que es el intercambio. Yo creo que tenemos retos grandes por desarrollar y a medida que va pasando el tiempo y que el agotamiento del espacio IPv4 se vuelva casi total, va a forzar a que la mayoría de los proveedores empiecen a migrar, a poder publicar ya sus prefijos, a poder publicar ya prefijos de sistemas autónomos también y que vuelva mucho más sencillo el proceso de comunicación. A nivel de la universidad, pues ahorita estamos trabajando mucho con esto de la pandemia, con laboratorios remotos y tenemos ahorita en el laboratorio desplegado más de 50 dispositivos IoT que sirven como test bench para poder hacer el proceso de evaluación de la actividad práctica del laboratorio. El lío que tenemos casi siempre es que al ir incrementando ese tipo de elementos se vuelve lento cuando tenemos un total de 200 o 300 estudiantes que están utilizando los laboratorios. Entonces la necesidad de IPv6 se vuelve casi crítica y yo creo que en ciertos días tendríamos que buscar una forma de cómo organizarnos a nivel de muchas instituciones para poder quizás forzar a los proveedores a que brinden ese servicio como parte natural del servicio a esos clientes finales con el fin de que ellos vayan haciendo esos procesos de transformación. Bueno, esto es lo que yo tenía por compartir, ¿verdad? Y luego estoy abierto a preguntas después del resto de panelistas. Vale, Carlos, mira, súper interesante la presentación de vos. De verdad que en lo personal me encantó, me encantaría darte un abrazo virtual en este momento, ¿no? Y bueno, vamos a seguir entonces en el mismo orden que fue la presentación. vamos a continuar con el señor Mario Ruiz que viene de la Universidad Francisco Gaviria. Mario, por favor, adelante. Gracias. ¿Estás en mute, Mario? Ajá, Mario, no se escucha. Mario, ahora, por favor. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Perdón por el servicio. Ok. Les comentaba de que, les quería comentar sobre el reto de IPv6. Y es que el contexto es que con la seriedad de aparición de los nuevos servicios de internet, las direcciones IP públicas se están agotando y en respuesta al protocolo IPv6 nos ayuda a solventar esa necesidad. Además de que nos da otros beneficios, como ya se menciona, la velocidad. El reto IPv6 fue creado para distinguir el trabajo que han comenzado a realizar el despliegue de IPv6 en las infraestructuras, de manera que las instituciones tienen una forma de cómo evidenciar el trabajo que hace el personal técnico. Ante esa posibilidad de que pudiéramos dar a conocer todo el trabajo que hace nuestro personal técnico, nos sometimos al reto de IPv6 que lanza el ACNIC anualmente y obtuvimos un galardón latinoamericano. ¿Pero por qué surge IPv6? El principal objetivo es solventar el tamaño de las direcciones que pasó de 32 bits a 128 bits, superar el número limitado de direcciones IPv4 que tiene este protocolo, ofrecer nuevos esquemas de dirección con encabezados más grandes que nos permiten enviar mayor cantidad de información y por tanto mejorar la velocidad. Adicionalmente, la falta de servicios que demandan las nuevas aplicaciones, porque por ejemplo IPv4 no fue pensado para el envío de datos en tiempo real, como el servicio streaming. Debido a eso, el IPv6 es una alternativa para poder solventar los inconvenientes que hemos venido sufriendo en nuestras redes. Y el problema de IP surge porque cada dispositivo debemos de asignarle una dirección IP para poder identificar en nuestras redes. Y como podemos ver en la gráfica, el uso incremental exponencial para el 2015 se manejaba datos de que cada persona iba a tener 2.09 dispositivos. Para este año 2020 se tiene un promedio de casi 4 dispositivos. Pero de aquí a 5 años, a la vuelta, en el 2025, se puede manejar hasta, cada persona tendría un promedio de 9 dispositivos, llamémosle cámaras, teléfonos, parlantes, etc. ¿Cuántos dispositivos IET vamos a tener en estos 5 años? No lo sabemos. Pero según la tendencia, serían casi 10 dispositivos. Así que migrar a IP es una forma de cómo mejorar el acceso a los servicios, a los sistemas, una medida para incrementar el número de usuarios conectados a la red y aprovechar los beneficios que ofrece IPv6. Tomando eso en cuenta, en el caso particular de la universidad, veníamos haciendo ya un trabajo en la parte de la configuración de IPv6. Y el postularnos al reto nos ayudó a que el personal técnico fuera reconocido regionalmente e internamente de todo el esfuerzo que venía haciendo. Este reto en el que participó la universidad, participaron 39 participantes de 15 países de la región. Había universidades tan grandes como la Universidad de Guadalajara de México, la Universidad de Cauca, la Universidad del Valle, y nosotros de El Salvador, organizaciones como Renata, empresas de telecomunicaciones de México, de Panamá, de Colombia, instituciones gubernamentales de igual de México, de Paraguay y de Perú. Una iniciativa que es concebida por el grupo técnico de la región y que impulsa el área de I más D de la CNIC. Nosotros, como primer paso, hicimos la publicación de los prefijos IPv6 que funcionaran en manual dual stack, de manera que fueran enrutados internacionalmente. El siguiente paso consistió en configurar los principales servicios de comunicación internos de la universidad. Routers, firewalls, switches, core, switches de acceso, servidores DNS, para que todos estos equipos trabajaran en ambos protocolos. Posteriormente, se hicieron las configuraciones internas y se realizaron las pruebas de IPv6. Y logramos que los centros de cómputo y laboratorios de nuestros estudiantes tuvieran conexión con buenos tiempos de respuesta haciendo uso del protocolo IPv6. Y les incluimos un plugin, un plugin para que nuestro estudiante pudiese identificar ese beneficio. Porque estos esfuerzos muchas veces se quedan solamente en la parte técnica, ¿verdad? Y queríamos que el resto de nuestros estudiantes, que no son del área técnica, se dieran cuenta de los esfuerzos que estábamos haciendo. Y con el simple hecho de instalar algunos plugins en los diferentes navegadores, el estudiante podía saber a qué tipo de sitio estaba accesando, si llegara por IPv6 o por IPv4. Adicionalmente, se hicieron las configuraciones y el despliegue en el firewall y en los switches de acceso y se pudo hacer el despliegue en la red administrativa. De manera que tanto nuestro personal administrativo, como estudiantes, laboratorios y acceso remoto de los laboratorios que están utilizando ahora en la pandemia están haciendo uso de IPv6. Para eso, como dice Carlos, hubo muchos problemas con los proveedores de internet. Tuvimos que someter nuestras solicitudes a sus planes de desarrollo y tratar de forzar porque se incluyeran a corto plazo. Para facilitar la implementación, definimos seis puntos, ¿verdad? Seis puntos o seis pasos que nos ayudan a hacer una implementación de IPv6. Ya que vemos que en realidad la implementación de IPv6 no se realiza por desconocimiento. No por parte técnica, sino que por un desconocimiento de lo fácil que es hacerlo. Y para eso definimos seis pasos que nos pueden ayudar a hacer esa implementación. Paso uno es la verificación del funcionamiento de IPv6. Estudiar la red existente y verificar que todo el equipo instalado sea compatible. Actualizar los equipos y hacer una planificación de compra. Por ejemplo, uno de los inconvenientes que se da con esto es que los nuevos dispositivos deben de ser compatibles. Todos esos dispositivos IoT, cámaras, sensores, debemos de verificar que sean compatibles con IPv6. En el paso dos, la planificación del direccionamiento IPv6. Solicitar las direcciones IPv6 al Registro Nacional de Internet. En este caso, en nuestro caso, a la CNIC. Establecer las políticas de asignación de direcciones. La planificación del direccionamiento para toda la red. Como paso cuatro, habilitar el enrutamiento en toda la red. Configurar las direcciones de IPv6 en todos los equipos de capa 3 y su respectivo enrutamiento estático y dinámico. Configurar IPv6 en las redes de proveedores de servicios, en los equipos de borde, en el backbone, en los equipos de borde del cliente. Así como en el enrutamiento BGP en los proveedores ascendentes. Esas son algunas de las actividades que se dificulta porque dependemos de los tiempos de los proveedores para poder hacer el despliegue. En el paso cuatro, definimos la configuración de los servidores para las aplicaciones de IPv6. Actualizar nuestros servidores de dominio. Y asimismo, nuestros servidores locales. Los servidores web, los de correo, los de bases de datos, los de archivos, de impresión, de autenticación. Servidores de red. Habilitar el peering con los proveedores de internet de manera ascendente. Con los proveedores de servicio, habilitar la IPv6 con otros ISPs. Y si existe un punto de intercambio, de igual manera, solicitar esa configuración. En el paso seis, migrar los servicios en IPv6. Validar el acceso a internet, correo electrónico, WIP, IPTV, etc. Todos los servicios que necesitemos, validarlos. Esa es una etapa esencial en este proceso de despliegue. Y con nuestros proveedores de servicio, lograr que migren todos sus servicios, MPLS, enlaces, VPN, banda ancha, que funcionen tanto en IPv4 como en IPv6. Creemos que uno de los elementos o requisitos para poder hacer un dual stack y hacer esta implementación es tener nuestro direccionamiento IPv4, nuestro segmento de IPv6, el hardware y software actualizado, el BGP activado en IPv4, IPv6, con los proveedores de tránsito a internet, y proveer los contenidos de internet sobre IPv6. De manera que no solamente hace falta hacer la configuración y navegar a internet. Nosotros también debemos de ser generadores de contenido sobre IPv6. Creo que dejo hasta aquí la presentación para que en el panel, a través de las preguntas, vayamos haciendo otro tipo de aclaraciones a partir de las dudas que tenga el panel. Gracias. Claro, Mario. Uf, qué buena estuvo la exposición. En lo personal te lo agradezco. Otro abrazo virtual para ti. Y la manera como mencionas los pasos creo que fue bien relevante, significativo. Entonces vamos a darle paso al último, pero no menor, panelista, el cual viene del mundo ISP. Viene de Tigo, que es el señor Miguel Antonio Palacio. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en este panel, Miguel. Adelante. Gracias, Alejandro. Muy amable. Y muy amable a la comunidad de LACNIC y por la invitación. Me siento honrado poder transmitir esta experiencia que se ha tenido desde mi punto de vista y desde mi trabajo en la parte de IPv6. Y para compartir aquí con los hermanos vecinos de El Salvador, ¿verdad? Que se les aprecia mucho. Y gracias por la invitación nuevamente. Entonces, prácticamente empezamos a ver el por qué usar IPv6 en la red. Creo que vengo del mundo ISP, del mundo proveedor, donde realmente ha costado verificar o ver cuáles son las necesidades del usuario final para poder optar a la migración de IPv6. Y que esto repercuta en, obviamente, una mejora también en la parte de inversiones y de costos hacia un proveedor. Entonces, a nosotros nos movió el movernos a IPv6, primeramente por el agotamiento mundial de las IPv4. La demanda que nosotros tenemos en la parte de IPv4 público, ¿verdad? Por segmento de clientes corporativos es alta. Y no todos los usuarios están empezando ya a migrarse a este mundo. Entonces, necesitan muchos servicios todavía públicos en sus servidores, DNS, perdón, de correo electrónico, de páginas que publican hacia el mundo. Entonces, aún demandan mucho servicio de 4. Para nosotros, es un protocolo, es un protocolo habilitador por todos los servicios masivos que ya se vienen, que es la parte de Ultramobile Broadband, Volte y la parte de IoT, como lo estábamos viendo con el compañero hace unos minutos, ¿verdad? Es otro de nuestros incentivos para movernos hacia la tecnología IPv6. La siguiente es algo clave que nosotros vimos, que es la reducción de CAPEX en equipos destinados para la CGNAT. Sabemos muchos de los beneficios que se tienen en la parte de latencia, de mejora de servicio como tal, pero obviamente el abrir los ojos a la parte financiera de la empresa y hablarle de una reducción de CAPEX al implementar el IPv6 y que apoyaría a nosotros. Pues obviamente como una empresa, un proveedor de servicio, se vio muy bien, se hicieron números y eso fue uno de los motivantes también para movernos ahí. Y el segundo, que es un limitante, perdón, el último, que es un limitante de la parte funcional, digamos, de los equipos que podemos asignarles a la parte móvil, en la cual tenemos una barra 8 privada, que son 16 millones de direcciones IPs, que se le pueden asignar a los teléfonos móviles, pero se mira un número grande, pero al final al tener diferentes APNs configurados, diferentes servicios, en el teléfono no usa solamente un IPs, sino puede usar hasta 3, 4, dependiendo cuántas sesiones tenga abiertas. Entonces, eso es un tema de que también nos movía la aguja y el podernos preocupar por esta parte. Acá les quiero contar básicamente la historia que hemos tenido con esta parte. El reto grande ahí es que realmente lleva tiempo el implementarlo, el poder tener un impacto real en nuestras redes y al final en el usuario que lo percibe o que ya hace uso de este, ¿verdad? Prácticamente el lanzamiento oficial en nuestra red fue el 6 de noviembre del 2016. Tomamos ahí un número 6 significativo, ¿verdad? No empezamos en junio, pero por lo menos sí fue un 6, 11, 6, ¿verdad? En la muestra que miran ahí, esta tomada del tráfico que nosotros tenemos en Google en enero del 2016, pues no teníamos prácticamente nada de tráfico, solo las pruebas que nosotros hacíamos. La mitad del camino, en noviembre del 2017, ya andábamos en un casi 8% del tráfico total del país, ya migrado hacia un IPv6 y hoy por hoy andamos en arriba del 15% de nuestro tráfico general del país como tal. Todavía nos medimos mucho sobre esto porque somos el único operador en Guatemala que ya está con usuarios finales IPv6 y con tráfico, damos pass-through hacia algunas universidades, algunas otras empresas que ya anuncian a través de nosotros sus prefijos IPv6, ¿verdad? Entonces, sí nos medimos mucho sobre esto y una medición interna nuestra es que el 35 al 38% del tráfico residencial ya lo tenemos sobre IPv6, como pueden ver ahí las gráficas, son 150 gigas aproximadamente, solamente de tráfico IPv6. ¿Cómo logramos esto? La activación del 94% de los cable modems de nuestra base ya cuentan con soporte IPv6 y activado. Todo el tráfico que va hacia nuestras OTTs es full IPv6, todo lo que Netflix, Facebook, YouTube, Google, que son los principales consumidores del tráfico desde el lado del usuario, ya se queda, digamos, local en un tráfico IPv6. Los sistemas de provisionamiento ya están en IPv6 para que no sea un sistema manual masivo, sino que ya lo manejemos masivamente a través de algo automatizado. Y siempre mantenemos una homologación continua de terminales para que los proveedores, pues, cumplan, ¿verdad? Con lo que nosotros esperamos, que el firmware no tenga problemas, que se sienta la velocidad o la latencia sea diferente en su funcionamiento ya con V6. Otro, perdón, aquí la, esta la tenemos ahí preparada en inglés, entonces solo la pasa para acá. Pero básicamente lo que nos cuenta esta gráfica es la historia que hemos traído, la evolución de diferentes verticales y horizontales, ¿verdad? En la parte de nuestros servicios como tal. Arrancamos en el 2015 en toda la parte de la, de la implementación de V6 en la parte del core ISP. También en la parte de business empezamos a trabajar túneles L2 para transportar en los servicios de algunos clientes que querían los, nuestro objetivo principal era que los clientes corporativos fueran los primeros que se subieran, porque eran los que necesitaban más direccionamiento IP. Entonces empezamos a trabajar de ese lado. Hicimos trials en la parte de nuestra propia red LAN corporativa. Empezamos trials con usuarios de residenciales a trabajar de una forma manual. Como pueden ver, nos llevó bastante tiempo, tres años, digamos, al llegar a un, a un lanzamiento comercial que se hizo a finales del 2016 en la parte de, de residencial. Y uno de los grandes retos que para nosotros es, es un, es un tráfico significativamente más grande que el residencial, que es la parte móvil. Los retos más grandes aquí se vinieron en la parte de cómo íbamos a provisionar en los servicios a los usuarios, temas de servicios de, de cobro, temas de soporte al cliente. Ahí fue donde empezamos a entender que, que la parte móvil era totalmente distinta a la parte comercial, perdón, residencial. Y fue uno de los grandes retos que empezamos a, 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 a sufrir. En esta última diapositiva podemos ver, en los últimos tres años, en los que hemos estado trabajando, eh, ya tenemos activo en la parte de, 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 de residencial. En la parte de business se hizo el lanzamiento ya en el 2018, como les cuento, ya hay algunos clientes, eh, mayormente tres universidades, cuatro universidades que ya hacen pruebas, que tienen algún, su, eh, tráfico de, de, de IPV6. Un par de, de corporaciones grandes también que lo usan para que sus usuarios naveguen prácticamente y así no utilizan en su NAT públicas para que ellos, eh, utilicen el servicio de internet. Y en la parte móvil, que es donde nos hemos enfocado estos últimos, esos últimos años, en los sistemas de aprovisionamiento, de billing, eh, de, de servicio al cliente, que eso ha sido un, 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 un issue, ¿verdad? Porque son sistemas que ya vienen en plataformas muy antiguas, AS400 y otros sistemas por ahí, eh, Legacy, que realmente, eh, han sido muy poco flexibles en la parte de desarrollo sobre, eh, aplicaciones para, para soportar campos B6 y detalles y cosas por el estilo. Eh, hicimos una homologación de qué terminales podrían funcionar, los, eh, eh, B6, que no es el 100% de nuestras terminales, es la gran mayoría de los Android y algunos iPhone que con un software especial ya lo pueden soportar, pero no está totalmente desarrollado, sino que solamente a petición de, 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 de algunos proveedores, de verdad, de servicio como nosotros. Y, eh, en el 2019, eh, seguimos ya haciendo, eh, laboratorios sobre estos dispositivos, eh, sobre los sistemas propios de tarificación, de, de, de funcionalidad, de asignación de IPs. Entonces, eh, todo esto lo estamos haciendo, lo hicimos en la parte de, de, de laboratorio como tal. Y hoy por hoy estamos ya en la última fase, eh, que esperamos, eh, a finales del año va a tener un lanzamiento comercial para poder, eh, llegar a un millón aproximadamente de celulares que, que, que tienen la, la capacidad de poder soportar el servicio B6 y en los que hemos hecho pruebas y vemos que no existe algún tema, eh, relacionado al servicio que les pueda afectar, ¿verdad? Esto es prácticamente, y en la parte de la red LAN también estamos haciendo, eh, ya todo lo que es IP Fabric y la virtualización empezando con servicios, eh, de, publicar servicios, eh, B6 como lo comentaba compañero, que prácticamente también tenemos que generar algo de contenido para que el porcentaje de uso a nivel, eh, general, pues, se incremente, ¿verdad? No solamente con los usuarios navegando, sino que también nosotros que proveemos, eh, servicios o contenido también sea ya en IPv6, ¿verdad? Eh, prácticamente, eh, estos son lo, lo que les quería contar, eh, el resumen de esto, la conclusión es que, eh, lo más tarde que se puede empezar para tener IPv6 es hoy, porque, eh, realmente lleva mucho tiempo el hacerlo, se encuentra unos retos interesantes, desafíos muy, muy, valga la redundancia, desafiantes en la parte de convencimiento de, de, de financiero, comercial, y no solamente lo técnico, ¿verdad? Sino que también hay muchos retos que hay que vencer por ahí, pues, eh, a la orden, ahí yo creo que, ya me, ya me exigí un poco, pero ahí estamos, a la orden. Buenísimo, Miguel, y muchísimas gracias también por todo lo que acabas de compartir con nosotros, creo que hay una gran información muy valiosa en, en todo ello, y, bueno, una vez más, un aplauso virtual también para, para ti. Bueno, eh, por lo menos tenemos dos preguntas en el, en el, en el cuadro de Question and Answer, por favor, eh, siéntanse libres de realizar preguntas, creo que las tres exposiciones estuvieron fabulosas y son expertos, estamos con las personas que realizaron los trabajos, yo creo que, bueno, es el momento para, para preguntar. Voy a comenzar con una pregunta del señor Pablo, cualquiera de ustedes tres la, la puede tomar, no quiero señalar a ninguno en este momento, no está dirigida específicamente a nadie, que, que indica, es cierto que IPv6 mejorará la velocidad de transferencia de datos, tomando en cuenta que manejará mucha más información en sus paquetes que IPv4, ¿qué fundamenta esa afirmación? No sé quién la quiera tomar entre Carlos, o Miguel, o Mario. Bueno, voy yo, si gustan. Vale, adelante. Prácticamente, a veces eso cuesta con, con el usuario final, eh, que entienda que se mejora con IPv6. Ahora, yo les hablo de, de, del problema fundamental que se está, que estamos teniendo, es, es como que yo quiera mandar hola, y yo necesito ese hola que se traduzca unas dos o tres veces, a tres idiomas distintos, para que pueda llegar al otro elemento. Aparentemente, IPv6 tiene un, un, una, un tamaño más grande, aparentemente, pero la forma como se procesa su header a la hora de moverse en el tráfico, es mucho más rápido. Y nosotros lo hemos evidenciado principalmente con, eh, comunicación machine to machine, es decir, tengo máquinas, que son chips prácticamente, que quieren hablar con otro chip. Con recursos netamente limitados, y allí es donde se evidencia claramente la diferencia de velocidad. Y para poderlo notar, obviamente, necesitamos poner sondas que midan cuánto es el tiempo de respuesta que van teniendo entre los dos. Definitivamente, si empezamos a tener mucho más contenido, eh, por ejemplo, de realidad virtual, por decir algo, donde necesitamos utilizar realidad virtual que conecte con metadatos, y mucha de la información se está moviendo en forma gráfica, vamos a notar una, una gran, vamos a notar ahora la, la diferencia que se va a dar si yo estoy moviendo el tráfico con B6, o si lo estoy moviendo con B4. Para nuestro caso, con esa última prueba que hicimos para la comunicación de los chips, prácticamente un 33.7% mejoró el utilizar siempre sobre el mismo modelo, sobre el mismo volumen de saltos, sin utilizar NAT, y utilizando IP versión 6. Entonces, el sistema ha sido un proceso de transferencia mucho más rápida y mejorar el rendimiento de lo que nosotros estábamos monitoreando. Entonces, prácticamente, eh, eso fundamenta la, la afirmación. O sea, se, se trata, se trata mejor los paquetes, los trata distinto el enrutador, y lo otro, no estamos haciendo traducciones. Y al no hacer esas traducciones, pues, obviamente, eh, hay un retraso en esas traducciones per se, y algunos proveedores tienen que hacer traducciones cerca del, del, del CPE, tienen que hacer traducciones en su red, eh, de última mía, y tienen que hacer traducciones a nivel, a nivel, eh, core a veces en el sistema. Muchas gracias, Carlos, y excelente la, la respuesta. La siguiente pregunta se la voy a dirigir a Mario, básicamente porque la tercera está dirigida a Miguel, ¿no? Entonces, Mario, eh, una consulta la hace el señor Josué Hernández. ¿Qué compañías en El Salvador están proveyendo hardware y pv6? Eh, si puedes ampliarnos un poquito en esto, por favor. Vale, en realidad, hardware y pv6, la mayoría de, 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 de los equipos de comunicación, router, firewalls, switches, eh, manejan ya ipv6, ¿va? Y no, no recientemente, lo hacen desde hace muchos años, manejan ya el protocolo ipv6. Lo que, eh, ¿quiénes no manejan ipv6? Algunos dispositivos como cámaras, sensores, componentes, IOT, o algunos teléfonos, SIP, por ejemplo, que necesitamos asegurarnos que manejen ipv6. De manera que hardware y pv6 no es exclusivo porque la mayoría de los dispositivos, computadoras, equipos de comunicaciones, ya lo manejan desde hace muchos años. Muchísimas gracias, Mario, por, por la respuesta. Eh, voy ahora con una pregunta del señor Francisco Pleites. Es una pregunta dirigida a Miguel, que dice, Miguel, muy buena tu foro. En cuanto en El Salvador, ¿cuál es el dimensionamiento de ipv6 y de su empresa? Tengo una pregunta sobre Tigo, El Salvador, puntualmente. Ah, sobre Tigo, El Salvador, ok. Sí, eh, básicamente, eh, Tigo, El Salvador, eh, tiene un segmento de direcciones, eh, digamos, ipv6 asignados similar a las que tenemos en Guatemala, pero hay temas en la parte de aprovisionamiento automático, como les había comentado, que es en donde se está trabajando para poder ya arrancar con este uso de ipv6 en El Salvador, ¿verdad? Son ajustes en los sistemas de aprovisionamiento y de billing que se están trabajando para tenerlo ya en Roma, creo que a mediados del otro año van a empezar ya a encender finalmente la parte de ipv6. Ok, buenísimo. Eh, hay una pregunta del señor David Verdugo. David, eh, si no es molestia, te voy a pedir que por favor seas un poquito más explícito con la pregunta. En realidad, este, cuando hablas del trámite ipv6 y pv4, si puedes puntualizar a qué trámite te refieres y con muchísimo gusto te intentamos responder en línea. Eh, muchas gracias, Miguel, por la respuesta. Ahora voy con otra pregunta del señor Luis. Creo que probablemente la pueda tomar Carlos para ir más o menos en orden. Él pregunta, Luis, para la parte de ISP, en las pruebas que hicieron para el segmento de usuarios móviles, ¿qué ventajas reales notaron a nivel de performance al usar ipv6? Esta pregunta la puede tomar cualquiera. Eh, una vez más, ¿qué ventajas reales notaron a nivel de performance al usar ipv6 en los usuarios móviles? Bueno, yo respondo un poco, aunque creo que Miguel podría dar una mejor respuesta, quizás para complementar. Nosotros hemos probado básicamente con móviles basados en chip, no necesariamente con teléfonos en particular. Sobre todo porque no hemos podido crear una forma de, de, de un túnel para que puedan mover el tráfico. En cambio, con chips, el proceso es, es una diferencia notable. Entre el 25 y el 33 por ciento mejora la velocidad al utilizar v6, ¿verdad? Y, y pues esos eran los resultados que hemos tenido. Eh, una de las pruebas que hicimos para una persona que tenía la prótesis, eh, se andaba moviendo y, y estábamos tomando la información, que lo hicimos a nivel de experimental de laboratorio. Y el, eh, la información llegaba mucho más rápido sobre el túnel. Siempre usando prefijos v6, pero, eh, local, sin meterlos al, al ISP. Sí, sí, me dan un minuto también, le agrego ahí. Adelante, bien, pues, se aceptan respuestas de dos panelistas. Perfecto. Sí, básicamente, eh, reduce la latencia de la parte de, de, de servicios en un 20 a 30 por ciento, ¿verdad? Dependiendo del servicio que estén utilizando. Eh, algo que nos, que nos motivó también a hacer esas pruebas es que Facebook tiene un, un estudio específicamente en donde demuestra que la latencia baja desde los terminales cuando utilizan IPv6. Y es por eso que también Facebook se movió a tener todos sus datacenters ya IPv6 nativos. De hecho, él no atiende, eh, eh, peticiones IPv4, solamente atiende IPv6. Y en varios servicios, si no, si notamos que, como les repito, entre 20 y 30 por ciento, eh, ayuda a la latencia. Eh, velocidad es otro concepto, ¿verdad?, que se maneja, pero, eh, que, digamos, al reducir la latencia, los paquetes fluyen de una mejor forma y da la percepción de una mejor velocidad, ¿verdad? Pero, pero es otro concepto, digamos, prácticamente. Entonces, es la latencia en donde realmente ayuda. Muchísimas gracias a Miguel y a Carlos por, por las respuestas. Tengo una pregunta que incluso la voy a unir con la presentación previa al panel, ¿no? Este, en este caso es de René Guillén y la voy a unir con una que habíamos escuchado antes. René pregunta, ¿qué tan avanzada hasta la migración hay que decida? Para anunciar los prefijos. O sea, nosotros lo intentamos, yo en este caso no soy el responsable de toda la universidad, ya no estoy en TI necesariamente en la universidad, sino era más bien para mi laboratoria de investigación. Entonces, no fue muy complicado encontrar uno que anunciara los prefijos. Y el problema quizás no es tanto técnico de los proveedores, sino que es, es, es un poco más, eh, estratégico de los mismos proveedores de, 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 de ver la necesidad de poder desplegar este tipo de servicios. Gracias. Quizás, abonando un poquito más, eh, lo que comenta Carlos, eh, tiene toda la razón, ¿no? Eh, es una, es una solicitud que se pudo hacer con proveedores, eh, exclusivamente, y en algún momento se tuvo que hacer cambios. Tuvimos que cambiar de proveedor porque el que teníamos no nos, no nos daba solución, no nos daba fecha de resolución. Así que tuvimos que hacer un cambio. Y por los volúmenes que se manejan, logramos que los proveedores aceptaran publicarlas, el direccionamiento. Ok. Eh, bueno, gracias. No, no voy a, me di cuenta que no, no, no dijeron nombre de ningún proveedor. Este, no hay problema. Cualquier cosa, después nos contactan por privado y quizás podemos, con información pública, averiguar quiénes son esos proveedores. Nos quedan apenas un minutito, creo que podemos robar dos más. Voy a intentar a ver si, Miguel, eh, puedes responder esta pregunta, creo que es una respuesta, una respuesta que es, merecería una, una larga explicación, pero si puedes resumir muy breve. Luis pregunta, para la parte ISP, ¿qué costos tuvieron que cubrirse durante la implementación de IPv6? Ok, sí, muy buena pregunta. Eh, prácticamente, eh, los costos que tuvimos que cubrir fueron en el desarrollo de aplicaciones, que, que hacen, como les comentaba, la parte de aprovisionamiento, la parte de, de servicio al cliente, y la parte de billing, que son los que al final, la parte de, te tarifica y te hace varios temas en la parte móvil, por tu volumen de, de datos que consumes. Entonces, eh, esos desarrollos, eh, llevaron no solo inversión en, en plata, sino en tiempo. Eh, sí, ya llevamos, eh, año de algo trabajando en ellos, o trabajamos en esto, ¿para qué tenerlos ya funcionales? Ok, eh, este, gracias por, por esa respuesta, Miguel. Y bueno, vamos con la última pregunta, eh, que está dirigida explícitamente al señor Carlos Brand. La pregunta es el señor Pedro Villalta. Ya que, ajá, dice, una pregunta para Carlos Brand. Ya que ha formado a muchos instructores Cisco en IPv4, ¿por qué tenemos en El Salvador un desfase en la necesidad de actualización? La mayoría de los instructores Cisco no estamos al día con la formación de IPv6. De hecho, se continúa enseñando con guías de Cisco enfocadas a IPv4. Gracias. Bueno, yo estuve hasta, liderando la Academia Cisco hasta el 2008. Eh, normalmente sí enseñábamos. Dimos incluso unos cursos para proveedores, netamente para ISP, donde se hizo cómo hacer el despliegue de IPv6. Y muchos de ellos ahorita son a los que contactamos y ahorita están en las gerencias técnicas y tienen todo el know-how para poderlo manejar. Eh, actualmente yo, si sigo siendo instructor de CCNP, pero no estoy ya muy vinculado con el programa de la Academia, pues voy a hacer el proceso de observación para ver quién está ahorita vinculado. El por qué no dan mucho más frecuente el proceso de formación. Ya la versión de CCNA y CCNP desde hace más de 10 años, eh, vincula guías con IPv6. Pues entonces me extraña que no le estén dando training a las personas en esa línea. Yo ahora estoy más enfocado en trabajar en microkernel, ¿verdad? Que es en los elementos finales, porque es cómo llevar el V6 a chips específicamente. Eh, pero, bueno, sería de, ya voy a ver cómo se puede lanzar algún tipo de curso a través de la ACNIC o por la parte de IEEE. Yo ahorita estoy como director de Comsob. Ver si logramos hacer algún tutorial así fuerte de IPv6 para impulsar a que se siga enseñando este tipo de tecnología. Muchas gracias, Carlos. Bueno, eh, lamento decir, no sé, me encantó el panel. Eh, creo que todo estuvo muy bueno. Un fuerte aplauso y agradecimiento a los panelistas por compartir la información. Quedaron unas pocas preguntas en el question and answer. Yo voy a poner mi correo electrónico en el chat para que todo el mundo lo tengan. Me pueden canalizar la pregunta por esta vía y voy a tomar la molestia, discúlpame, Carlos, discúlpame, Miguel y Mario, a buscar las respuestas correspondientes, ¿ok? Entonces, bueno, dejé mi correo electrónico y canalizaremos la pregunta acertadamente. Muchísimas gracias y un aplauso. César. Gracias. Gracias por ver el video.